Clara Chia Martí, la nueva pareja de Gerard Piqué, ha recibido toda clase de burlas y críticas en las redes sociales desde que se destapó su romance con la expareja de Shakira. Este chisme internacional no ha sido ajeno en nuestro país, pues conductores de espectáculo han expresado su opinión sobre el nuevo amor del futbolista, sobre todo opinando del aspecto físico de la joven de 23 años. Si te saca la vuelta, te saca con una gorda, vieja, chancha, gringa, china, eso da igual, igual se le saca la vuelta por más Shakira que sea espectacular. Gigi Mitre, por ejemplo, se fue con todo. Esto empezó cuando Rodrigo González comentó las imágenes de Clara y Piqué en una boda, haciendo énfasis en los rumores de la prensa española, que indican que la joven estaría embarazada del pelotero. Ya, pero yo sabes lo que... Esa incipiente barriguita... Con ese vestido podría ser uno de los motivos de la prisa del piquetón. Añadió también que tiene rayas hacia abajo y es de colores, muy sentador, muy que disimula. Pero ya no puede disimular, este podría ser uno de los motivos de la prisa del piquetón, opinó el popular peluchín. Inmediatamente, Gigi Mitre lo interrumpió y consideró que Clara Chia Martí es una chica común y corriente y resaltó que la infidelidad no tiene que ver con el físico. Es una chica, por decirlo así, X, normalita. 23 años, ¿ah? 23 años parece la nona de la Shakira. Por eso parece su cuerpo. Mira, tiene las chichis caídas, espanzoncita, los brazos medio mofletes. Es una chica normal. Por otro lado, Magali Medina también dio su punto de vista. Todo ocurrió cuando la hurraca intentaba mandarle un mensaje de consolación a Evelyn Vela, quien se separó de su esposo. La pelirroja puso de ejemplo a Clara Chia y Shakira. O sea, si a Shakira la dejaron por este pequeño adefesio, imagínate qué puedes esperar, pues Evelyn. O sea, los hombres no necesariamente te dejan por alguien mejor, como dice la filósofa colombiana Carol G. Pero la Medina siguió. Mírenle esos pelos tan descuidados. No es nada del otro jueves. Pero Piqué se ve entusiasmado, enamorado. Es una Shakirita más joven. Es una Shakirita sin maquillaje, opinó la periodista. Pero no todos fueron comentarios negativos. Tula Rodríguez sacó las garras por Clara Chia Martí, pues para ella, la novia de Piqué es una chica natural, sencilla, normal. Y que no se tumbó a Shakira, pues ellos ya estaban separados. Oye, todos creíamos que la novia, o sea, Clarita, era una chica que entre comillas, 90, 60, 90. La mujer que tiene al lado es una mujer hermosa también, una mujer sencilla, físicamente natural, como muchas. Y tú, Tromé, ¿encuentras diferencias entre la nueva novia de Piqué y Shakira? Si te gustó nuestro video, no olvides de darle like, dejarnos tu comentario y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!